Bueno, desde la cooperativa se ha establecido realizar un nuevo incremento sobre la tarifa del transporte escolar. Este mismo se va a implementar a partir del mes de mayo. Va a ser de un 20% sobre la tarifa que se está manejando en la actualidad. Y este incremento se realiza debido a la situación económica que todos estamos atravesando, la cual ha llevado a que los costos de los insumos que los transportes escolares necesitan para poder seguir manteniéndose y seguir trabajando, estando en funcionamiento, han aumentado. Estamos hablando de costos como el combustible, el costo en cubiertas, en ITV, y así también los seguros y otros diferentes insumos que el transporte escolar necesita, que han incrementado su valor y lo cual conlleva a que nosotros debamos implementar esta nueva tarifa.